a lo mejor un poquito más y luego venceremos si nos precipitamos debí haberme ido hacia atrás debí haber tomado un pequeño descanso tenía vida suficiente tenía vida suficiente debí haberme ido un poco hacia atrás para practicar todavía el tiro bien perfecto, si, primeros golpes, aquí no hace nada, aquí solo estás golpeando, no hay problema aquí hace eso tocada, cabellos ilusorios le peleamos entre todos, todo a la vano pincha de montonero bien, le quitamos mucho y corremos corremos, 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 corremos perfecto, lo evadimos que, que, no vas a hacer nada, bueno, entonces te va a atacar quiero llamarle al lobo pero si, creí que iba a ser algo eso, o lo del piso y si hago lo del, y si le llamo al lobo mientras está haciendo lo del piso no voy a poder pegarle no voy a poder pegarle no voy a poder pegarle lo evadimos venimos vamos si, ahi viene lo del piso cambiamos a pose de columna un poco, un poco corremos, corremos, aún no aún no, aún no va a lanzarlo, va a lanzarlo cuando lo va a lanzar almero, carrega, carrega levántate, levántate y antes también estábamos haciendo un buen trabajo también ahí hicimos un buen trabajo era haber usado la columna esquivar ese ataque que lanzó en el piso entraba el lobo y ganábamos, todo estaba fácil todo estaba fríamente calculado pero no se pudo pero va de nuevo ese es el chiste de estos juegos este es el chiste de todo probar no desesperarse ahí va a lanzarlo perfecto nos acercamos va a gritar en lo que grita se pone todo borroso lo que está pasando cabellos ilusorios y atacamos con todo vamos, vamos, vamos púrate, púrate, púrate se va a lanzar se va a lanzar se va a lanzar de atrás, de atrás de atrás, perfecto necesito que se quite el hechizo ese que me lanza uy, púrate, púrate perfecto así, así quito el hechizo uff, no estoy púndalo púndalo carga, carga va a ser el del piso va a ser el del piso ya va a la mitad ya va a la mitad ya debería de hacerlo ¿verdad? bueno decidimos si lo haces o no lo haces pégale, pégale pégale vamos, estocada es de las más fuertes que tengo otra vez corremos, corremos, corremos corremos sí, ahí va el piso cambiamos a pose de columna espero que es ah, si no lo lanzó no lo lanzó pensé que iba a lanzar el del piso ¿dónde salió? ¿dónde? ¿dónde salió? ¿dónde salió el lobo? ya les va a hacer el piso justo cuando yo oiga salió el lobo me equivoqué ahí me equivoqué debía haber guardado el lobo y me va a matar el lobo con eso ¿verdad? ¡ay! yo creo que me voy a matar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡dónde está! ¡dónde está! ¡dónde está! ¡dónde está! ¡dónde está! ¡dónde está! ¡$%&&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&%&% &%&&% items&$&%&$&%&%&%&%&!%&%&%&$%&z&% $%&%&%&%&%$ ! se me había acabado la estamina por completo, pero lo derrotamos bueno, eso creemos eso creemos, que lo hemos derrotado no merecemos un vasito de agua nada más por eso hágame directo en el ojo a ver ¿qué va a pasar? ¿qué sucede? ¿qué gané? ¿qué conseguí? ¿me merezco un ascenso? núcleo mental tenemos materiales y hojas de hierro a ver, ¿qué es eso? ¿qué tenemos? espíritu del capitán vos sabía objeto principal bueno, ¿y ahora? supongo que ya puedo pasar y supongo supongo que ya sal ya voy a salir, ¿verdad? esta es la salida esta es la salida o es la entrada escucha algo oh, un templo antes de cualquier cosa vamos al templo a ver qué encontramos y a guardar perfecto ya estamos aquí ofrecemos un tributo descansamos un poco porque nos lo merecemos claro está ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es lo que tenemos aquí para